Pop, ¿eres Will Smith despertando? ¡Ay, no! Si grabaron metiendo mi primer canasta, ignoren el grito de mi novia. ¡Noooo! El grito de la novia. Era un vikingo. Profe es streamer. Profe, ¿me puede hacer un zinc? Profe, ¿me puede hacer un zinc ahí en su pizarrón? Puede ponerle Roberto y un corazón así. Como si fuera Ari Gameplays usted. Dónele unos bits ahí. Profe, le doy 100 pesos si me das el papure. ¡Ah, sí, claro! Esos alumnos estaban... Esos alumnos son de quinta y secundaria. Saben que el siguiente año ya no van a estudiarles, ¿vale? Locutores compartiendo el baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! Ayuda, por favor, me estoy cagando. Plop, 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 plop. Lávate las manos, cochina de mi... ¡Ah, no me he lavado las manos! Son conscientes de que el... ¡Ah, le sale idéntico, eh! El girasol intentó moverse para un lado, para el otro. ¡Señora! ¡Señora! Pop, le estás contando algo de suma importancia a tu viejo. ¡No me jodas! Es muy cierto esto. ¡No! ¡Le robaron a la novia! ¿Por qué esto es tan tierno y a la vez como que muy encantador? ¡Oh, cariño! Se fue resentido a su cuarto, el gatito. Parece una cebolla con tallo, güey. Dije solo dos palabras. Y ya tan rápido me quieres muer... ¡Ah, qué huevado! ¡Ay, bro! ¡Ah, no! Dicen que aquí... ...la baban gratis, Sonic. What the fuck, un plato para... No, no, qué mierda Hoy ese gato está asustado No puede ser, ven Es que cuando usan esa música, cuando un animal se cae Es lo mejor, ven Man, los gatos a veces hacen unas cosas, ven Que te dan mucho a pensar, ven Les voy a mostrar una foto de mi gato, ven Les voy a mostrar una foto de mi gato Ey, papu, el 55.5 de personas que ven los videos no están suscritas Te invito a suscribirte, es gratis y me haces muy feliz Gracias El otro día mi vieja me cagó a pedo porque dice que el baño está hecho una mierda Que nunca le puse la cerámica ni nada Pero bueno, vieja, mirá la PC, mirá eso, papá Prioridades son prioridades Yo un tiempo tenía mi setup gamer Pero no tenía ducha, huevón Prioridades Este actor pudo haber mu... haciendo esta escena No Ah, lol Lol, es cierto, güey, no jodas Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Nadie es latinoamericano, hermano, fijo Pobre pana, despedido del trabajo ¿Cómo saludar correctamente a tu perro cada vez que regresas a casa? Salud Mi vida es como un Ferrari No tengo Ferrari Al Chile le hubieras dado chance a otro espermatozoide porque la neta publicas puras idioteses sin sentido, crack Si alguna vez estás aburrido, golpea a un huérfano ¿Qué va a ser? ¿Decirle a sus padres? Ojalá ser feo por un día, que eso de serlo todos, me tiene hasta la ma... A trabajar, porque Dios me hizo guapo, pero no rico Sáquenme de latinoamericano El pepino es bueno para la memoria A mi amigo le metieron en uno hace 10 años, y todavía se acuerda Putaxio Queda, queda... Xay, calmate, tranquilízate ¿Qué pasa? ¡El señor de la noche! Oye, queda muy bien, huevo Cuando piensas que se te va el internet 2018 ingresé a la facu... Puta Se fue la línea Ay... Ay, tú todos saben Y aquí... Perdón, perdón, ingeniera, perdón Es que se me fue la línea Mil disculpas Ingeniera ¡No! ¡No! El caño del patio tenía sed Así que vamos a darle agüita A ver Tome agüita Tome su agüita Tome su agüita No se llena Hasta le daba zorros ¿Cómo me enseñaste a tu perro a hacer esto? ¿Qué vas a hacer cuando patti a losvas en la club? ¿Qué vas a hacer con los dos? ¡E epojo! ¡E epojo! ¡E epojo! ¡E epojo! ¡E epojo! put 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 up! ¡Ay, qué sonido! Hola, pibes y panas Hoy vengo a purificarlos Dime, ¿cuál es tu nombre? Michael ¿Por qué te han puesto ese nombre tan feo? No sé Bueno, continuemos ¿Puedes inclinarte, por favor? En el nombre del admin Del chickpost De los memes y más Quedas purificado Amén ¿Puedes ir tranquilo, mi pibe? ¡Chau! ¡Maldito copirra! ¡Ay, me copia hasta mi pibe!